está bonita aquí está bonito aquí más para dónde espérate para lo para lo para lo bajo abajo ahí está ahí está a ver no me gusta no me gusta no me gusta no no porque está para abajo venga una dos y tres ahora para arriba qué fuerza tienes tú en el caso para acá va para allá va para allá ahí un poquito más un poquito para atrás dos pasos para atrás dos pasos para atrás dos pasos para adelante el caballo camina para adelante el caballo camina para atrás el caballo camina para adelante el caballo camina para atrás vale vale que estamos haciendo más ejercicio de la cuenta y lo bueno que el pal colesterol tira abuela empuja empuja ahí empuja un poquito para antes ya déjalo caer despacio os gusta voy a empujar aquí un poquito ahora ya está qué gusto bueno pues venga sentado dos o tres con mi banda aquí me voy a sentar tú ten cuidado aquí yo me siento que eso se rompe que manía tiene de poner aquí el culete mira buenas tardes señoras y señores empieza este mi pueblo nueva temporada nos hemos venido hasta un pueblo precioso de la provincia de algarrobo de la provincia de algarrobo no me quiere el pueblo perdóname un pueblo de la provincia bueno vamos a ver si lo decimos bien porque los espectadores estarán diciendo dónde puñetas se han ido para empezar el programa venga 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 a ver estamos en un pueblo de la provincia de málaga en la costa del sol que se llama algarrobo tarde sitio estupendo aquí con estas señoras que me han ayudado a colocar la silla es bonito es bonita la silla está aquí se sienta todo el mundo a contar las cosas de su pueblo por eso es como un símbolo de nuestro programa lo traemos aquí porque nos gusta empezar de esta manera con este mar la verdad es que se resiste uno a dejar el verano pero bueno que algarrobo tiene playa no tiene costa tiene su pueblo y tiene por ejemplo torta que tiene las tortas hombre torta muchas gracias las famosas tortas de algarrobo y los productos subtropicales que hay aquí la mayor a cuidado en que desde este punto desde esta finca se abre la puerta a los productos subtropicales que desde hace ya tiempo tiene toda esta zona mira ha salido de aquí como de la nada lo llevaba tú magia no pero ya alguna de ellas trabaja en la mayor a que sí mango buenísimo lo vamos a abrir no lo vamos a comer lo vamos a ver vamos a pasar una tarde estupenda así que nada toma el mango para ti la torta para ti y señoras y señores ahora hay que levantarse y llevarse el banco una pero espérate espérate vamos a hacerlo a la vez a la vez no venga una dos y tres vamos arriba venga bueno salimos no ahora con fuerza otra vez una dos y tres arriba en unos minutos nos iremos de verbena popular por lo mejor de nuestro pueblo yo creo que somos las personas como campechanas sencillas también visitaremos una plantación de mangos y lichis ahora vamos a los mangos y los aguacates qué bueno sorprenderemos a las bordadoras más simpáticas del garrobo y aprenderemos el secreto de las famosas tortas algarrobeñas buenísima esto con un café rico en invierno lloviendo debajo de la estufa increíble las tortas están buenísimas riquísimas bueno somos una asociación de algarrobo que se llama dolores rivas y estamos aquí para hacer un plato típico del pueblo es un guisado de calabaza que está muy bueno es muy agradable de comer y es muy baratito amparo vamos ya empezar a hacer guisado de calabaza pues mira dile tú los ingredientes de calabaza lleva calabaza pimiento tomate y cebolla ajo pimienta clavo comino pimiento molido azafrán y una guindita armeja sardina aceite y sal bueno picamos la calabaza en trocito pequeñito no muy muy monuda no muy muy nuda pero un trocito pequeño se le pone su pimiento su tomate y su cebolla encima todo picado también luego ya después se le echa se hace un majao de tomate de ajo pimienta clavo comino se hace un majaito y se le echa se le pone su pimiento molido su azafrán y cuando ya esté todo preparado pues se pone a cocer ahora le vamos a poner la armeja que está lavadita con agua y sal se le pone un poquito de agua como ya esto está un poco hervido que ha hervido cinco o seis minutos ahora le ponemos la sardina y el tallito de yerbabuena y se deja hasta cocer cuatro o cinco minutos más y ya está el guiso hecho aquí os presento el guiso de calabaza terminado listo para comer hay aparte también hemos hecho algo de dulce y eso bueno amigos vais a conocer ahora a las personas a las que va destinada el homenaje de este mi pueblo aquí en algarrobo es un grupo de mujeres de la en colaboración con la cofradía la única que hay aquí en el pueblo de semana santa haciendo los bordados son mujeres entrañables son mujeres que están para todos que organizan muchísimas cosas en fin este grupo de personas que se hacen querer las vamos a saludar dentro de un momentito les vamos a dar un una sorpresa ellas no saben que yo voy a aparecer eso yo espero que sea una sorpresa para ellas tanto como lo va a ser para todos vosotros así que no lo perdáis que la vamos a conocer pero bueno que espera Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Pero bueno, ¿qué esperabas? Un besito. Un besito. ¿Y no? ¿Qué tal? ¿Qué esperabas? ¿Cómo? Un besito para todas. Bueno, igualmente. Bueno, un besito. Oye, ¿cómo es que no iba a venir yo hoy? No, señor, aquí estoy con vosotras porque quiero estar un ratito para que me enseñéis estas maravillas que estáis haciendo. Además, que es verdad, la hermandad de la cofradía que tiene Algarrobo, yo creo que sin vosotras no sería lo mismo. Dori, ¿tú que perteneces también a la cofradía? Sí. Y a la asociación. Y a la asociación también. Dolores Rivas se llama. Y estas señoras, pues, lo bordan. Lo hacen todo estupendo. A ver, ¿por qué me han dicho a mí que la cofradía no sería lo mismo sin vosotras? Hombre, porque para todo lo que nos llama estamos dispuestas para todo. Por ejemplo, a ver. Hemos vestido a todos los santos. A todos los santos. Estábamos casadas, pero quedamos para vestir santo. ¿Habéis quedado para vestir santo? A todos los santos. Se lo tenemos que pedir. Se lo tenéis que pedir. Se lo tenemos que pedir. Y a vosotras, ¿quién nos ha enseñado esto? Un profesor que venía de Belén. Os enseñó el bordado este, ¿no? Sí, sí. Claro, porque yo lo más que he hecho ha sido poner mis iniciales en los carzoncillos cuando estaba en la mili. Eso no tiene nada que ver con lo que he hecho, ¿verdad? ¿No? ¿Por la muestra? ¿Cómo se hace esto? Se empieza por aquí. Cada pieza, antes de ponerla en el vestido, lleva siete vueltas. Y después se pone así. ¿Esto lleva siete vueltas? Hasta que se termina siete vueltas. Bueno, pues venga, a ver, enseñadme cómo se empieza. Uy, eso es muy difícil de enseñar. ¿Por qué? Si a ustedes lo han enseñado. Yo sé que yo soy un poco torpe, pero no parto. Pero en un rato no se puede. Bueno, en un rato no se puede. Que nosotros tiramos una pila de listo. Bueno, ya me imagino. ¿Este hilo dorado? De oro, sí. ¿De oro? Ese es de oro, sí. Pero de oro, ¿de qué? Sí, de oro, de oro, de oro. Bueno, enséñame las cosas que se hacen aquí, venga. Pues nada, mira, nos ponemos por aquí y vemos las cosas del patrón de Algarrobo, que esta es su ropa, que es San Sebastián. ¿San Sebastián? San Sebastián. Esta es su banda y su faldita, que es esa. Que también está bordada. Qué primoroso todo, ¿no? Ay, limón, limonero, limonero mío de mi corazón. Este es el estandarte, ¿verdad? Y eso es el estandarte que también lo han hecho las mujeres de la asociación. Madre mía, esto tiene su trabajo, ¿no? Y aquí tenemos al nazareno, ¿no? El nazareno. Que también lo habéis hecho vosotras. Sí, también. Y la virgen de los dolores, la falda. Esta es la falda de la virgen. Y la sala y esta es su... El cuerpo. El cuerpo. Limonero mío de mi corazón. Oye, ¿esto por qué lo hacéis vosotras? ¿Por qué os gusta? Porque nos gusta. Porque lo hemos hecho con mucha ilusión. ¿Estáis dispuestas? A todo. Nunca nadie ha cobrado nada por hacer esto. Nada, nada. Oye, a ver, que esto es muy importante. Porque la cofradía sale el domingo de... Resurrección. De resurrección. Que es un día importantísimo aquí en Algarro. Muy importante. ¿Qué más cosas? A ver, ¿qué más presencia tiene la cofradía aquí en el pueblo? Pues, a ver, celebramos la Semana Santa, eso, el día que tú has dicho, el domingo de resurrección. Sí. Que es muy típico porque el santo, pues los hombres de trono lo llevan dando saltitos. Van dando saltos. ¿El domingo de resurrección? Sí, es muy típico de aquí. ¿Cómo son los saltitos? Pues los hombres venían del trono. ¿Los llevan aquí? Sí, sí. ¿Y no se mueve? No, no, no. ¿Y no se marea el nazareno pobrecito? Nunca ha dicho nada. Bueno, en el momento no saque. Nunca ha dicho nada. Qué curioso eso, vendrá mucha gente, ¿no?, de todos lados. Viene muchísima gente. Empezamos el domingo Ramos, terminamos en el de resurrección. Después también tenemos el 20 de enero, la bajada de nuestro patrón, que es San Sebastián. La bajamos unos días antes y después se sube el 20 de enero. Bueno, pues nada, que yo he venido aquí a saber de vosotras. Que por lo que he visto no esperabais que yo viniera. No, 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 me dieron mañana. Bueno. En mezquititas viven muchos pescadores. Ay, el pescado ya eso es pescadito frito. Eso pescado fresquito, fresquito. Eso aquí en verano es pescado todos los días, todos los días. Aquí se llevan sobre todo los boquerones, las armejas. Venir a la playa y no comerte un espeto de sardinas no venía a la playa. De las sardinas, los atuncillos, las armejillas, las coquinas. Hombre, claro, es que un boquerón de Málaga es un boquerón. Esto es del terreno, digamos Málaga, Málaga entera de costa, yo creo que todo el mundo es espeto. Los espetos son aquí abajo. Es maravilloso, es que tiene un paladar distinto. Bueno, aquí también se hace el pulpo a la gallega, en pipirrana, a la plancha. Los ureles, los pulpos, todo el pescado ese, es que tiene un sabor distinto. Porque si tú no te comes un espeto, tú no estás aquí. El barco que nos encontramos es de artes menores, nos dedicamos al pulpo, a la almea, y mucho de mezquetilla y algarrobo costa. Tenemos barcaciones de estos que lo hacemos día a día. Yo empecé a los 13 años, cuando aquí no había ni puerto, ni había barcado, llevábamos los barcos en la playa, y de ahí empezábamos, cuando empezábamos a tirar las hábegas y todo eso, empezábamos a tirar, que era cuando empezó un poquillo esto a funcionar, ya cuando empezaron ya a hacer los barcos más grandes, los puertos le dieron más vida. Pues si me quitan la más hoy por hoy como estoy, me tengo que huirla, porque yo no sé hacer otra cosa. La carrera que me han dado, mis padres y mis abuelos fueron estas, y esto es lo único que tengo. Como yo, muchos compañeros míos de algarrobo costa y mezquetilla, que es lo que sabemos hacer. El pescado de aquí, comparado con otros puertos, tiene una calidad, pescado y marisco, diferente a todos los puertos. También, como lo cuidan los pescadores, es muy diferente a los demás. También está reconocido, lo paga, tenemos también el marisco de la concha fina, que es una denominación de orilla, que le han puesto concha de la costa, en nombre suyo ya le han puesto concha de la costa, que se está vendiendo hoy por hoy, que aquí en Málaga es donde se come cruda, con su limoncito, y su pimientilla cruda, que tiene una calidad excelente comparada con otros puertos. Me gustaría que la gente que viera este programa, que consumiera pescado de la zona de Málaga y de todo esto, que vea que tiene una calidad excelente comparado con otros sitios, que no aumenta pescado forastero, y a los dos metas diciendo que es aquí, diciendo que no es aquí, que esto es muy, muy bueno este pescado. Eh, 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 eh. Bueno, les voy a contar un poco lo que es la historia del Molino del Arrubo. Era un molino harinero y trabajaba con el agua de la sequía a través de las corrientes del agua y con unas poleas de madera y unas correas que llevaba. Entonces después ya, cuando ya fue evolucionando la cosa, se convirtió en el molino de aceite. Antiguamente el aceite era un poco de contrabando. De noche entonces es cuando trabajaban, por si venían a la Guardia Civil, tenían que tener el aceite escondido. Bueno, os voy a poner un poco en funcionamiento lo que es la prensa hidrólica para que veáis que todavía, con los años que tiene, sigue funcionando perfectamente. Estos son los mandos de las prensas hidrólicas. De aquí es donde controlamos para meterle que vaya un poco más rápida o más lenta. Y es que cuando hay que mirar de aquí los kilos de presión que le va metiendo, según si tenemos uva, tenemos acetuna, depende de lo que haya. O sea, aquí se hace lo mismo, lo que es aceite y vino. Bueno, pues estamos ahora mismo lo que es en la bodega. Aquí la bodega es donde la gente viene a poner el aceite, lo prueban y ellos lo prueban. ¿Qué les gusta? Pues entonces le llenamos directamente, artesanar, la garrafa de 5 litros del bidón que ellos han probado. Bueno, ahora voy a llenar una garrafa, como se llena a escribir tradicionalmente, a mano. Se presinta a mano, se etiqueta a mano y se llena del bidón que ellos han probado. A ver, un momento. Un momento. ¿Hay algo más? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Yo quiero hoy daros a vosotras una noticia. Sí. Yo voy a ir a pan y medio. ¿Qué pensáis? ¿Qué es buena o qué es mala? ¿Qué es buena? ¿Qué es buena o qué es mala? Yo no doy malas noticias. No, nunca, nunca, nunca. La noticia es muy buena. La noticia es que vosotras, sobre todo representados en vuestros cargos para todos los demás, sois, vosotras sois las que vais a recibir el homenaje de este Mi Pueblo aquí en Algarrojo. Bueno, en nombre del pueblo, para empezar, aquí tenéis esta placa, el Pueblo de Algarrojo a la Asociación de Mujeres Maestros Dolores Riva. ¡Hala! ¡Hala! Bueno. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy nerviosa. No lo esperábamos. He estado buscando por todas partes a ver quién le iban a dar fulano, me encanta. A todo el mundo. Pero nunca le iban a dar fulano. Todo el mundo callado. Ay, todo el mundo callado. Porque aquí el que hable... Secretos, secretos. Eso no puede ser. Bueno, ¿por qué es el homenaje? Porque vosotras... Bueno, yo creo que mejor Dori que lo diga. ¿Eh? ¿Cuál es la razón del homenaje a estas mujeres? La razón es que la cofradía hace 25 años, se fundó mucho antes, pero 25 años de que se formó con los hermanos. Y entonces, pues, queremos darle un homenaje a la asociación por esta siempre, para cuando lo hemos necesitado. Y entonces, vamos a darle un regalo también nosotros. A ver, a ver. Que vienen ahora los regalos, ¿eh? Además de este que les hemos traído. Muy buenas. Venga, Dori. ¿Qué es esto? A ver, Dori. Este es el cuadro del 25 aniversario. ¡Qué bonito! Que se lo vamos a regalar a la asociación, por estar siempre, cada vez que lo necesitamos. Muchas gracias. A ver, venga. Toma, hácelo. Que lo tengas aquí. Venga. Y creo... Cogerlo por ahí. Veo que aquí, Alberto, ¿vas a leer unas palabras? Sí. Vale, pues ponte por aquí, cerquita de ella, y lésela. Venga, ponte aquí en medio. Ahí, aquí, un poquito más para acá. Exactamente. Hoy es un día especial. Especial para esta gran asociación de mujeres de nuestro pueblo, la cual recibe en este día un homenaje por la gran labor que realizan. Como no podía ser de otra forma, la cofradía de nuestro Padre Jesús y nuestra Señora de los Dolores no podría dejar pasar esta oportunidad para agradecerle una vez más por el gran patrimonio que nos han dejado en nuestra cofradía. Estas mujeres se podrán sentir siempre orgullosas, ya que han puesto un poquito de su vida en estos en seres que la cofradía posee. La cofradía, que es vuestra cofradía, para todo lo que necesitéis, queremos rendiros este pequeño homenaje en el año en el que celebramos el 25 aniversario de su reorganización. Muy bien. Muchas gracias por estar siempre ahí, cada vez que os necesitamos. Gracias de corazón. Y nosotros también, gracias a ustedes. También. A ver, hay unas palabras que tendréis que decir, ¿no? Yo, por mi parte, que no lo esperaba, que estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. Pues espérate, que yo te quito los nervios. Yo te quito rápido los nervios. Te doy un besito aquí y ya te los quito. Y le damos las gracias a la cofradía, a toda la corporación entera, por haber tenido este detalle con nosotras. Y nosotras a ustedes. Seguiremos colaborando en lo que nos pida. Fíjate tú, que hace unos minutos, hace cinco minutos, estabais aquí. Diciendo que nos venían, que teníamos que decir algo mañana. Y ahora resulta que ha sido el momento y el estar, y no solamente, fíjate, con ese detalle que han tenido con vosotras, sino que hay otro colectivo del pueblo que se va a sumar también a este homenaje. Ah, ¿de quién? Van a entrar por allí. Ay, por... ¡Ah, la... ¡De pastoral! Ay, me fue la pastoral. Vaya la que hemos traído aquí, ¿eh? ¿Cuánto años? La pastoral... Del pueblo nuestro, de Algarrobo. De Algarrobo, que también está encantada con la asociación, ¿es verdad o no? Sí. Por las cosas que hace. Hay algunas que son de la asociación. Y estaban escondidas a pleno sol para dar la sorpresa. Se han levantado ahí como los conejos. Cuando les hemos dicho que pasen y se han situado aquí para daros su cariño. Y ahora dejamos con este homenaje musical de la pastoral de Algarrobo para toda la cofradía. Algarrobo es lo más bonito. Y ahora dejamos con este homenaje musical de Algarrobo. Y ahora dejamos con este homenaje musical de Algarrobo. ¡Suscríbete al canal! Ay, madre mía, cómo está el pueblo. Tú no te puedes ni imaginar lo que está pasando. Uy, es verdad que está la cosa demasiado revolucionada. Algo va a pasar. Ay, María, Amparo. Menos mal que he encontrado. Ay, la que salía en el pueblo, mira. ¿Qué ha pasado? Resulta que la gente de Segovia se han ensalzado con la gente del Capitán Rizzo. Ay, no, Dios mío. Mira. Esto que acabamos de ver es una pequeña representación de lo que hacemos el día de la quema de Algarrobo. Que fue un hecho histórico que hemos empezado a hacer hace un año. En el cual los franceses tenían tomado el pueblo. Y estaban con las mujeres, abusaban de las mujeres. Y tenían tomado el pueblo por su mano. Y entonces la gente de Segovia, que era un bandolero de aquí muy famoso. Pues se ensalzaron con ellos y mataron a 12 de ellos. El comandante Belenguer se enteró. Y en consecuencia de ello, pues del mosqueo que pilló este hombre. Pues dijo de que iba a quemar el pueblo. Entonces, claro, la gente del pueblo se revolucionó. Intentó hablar con ellos, intentó convencerlos. Y el único acuerdo que pudieron llegar es dar un plazo de 20 horas para que alguien fuera a Málaga y viniera con el perdón de los franceses que estaban en esa época allí. Quedó todo solucionado y quedó en un susto. Y por eso nos llaman los tisnados. A raíz de eso. Le invitamos a que vengáis el 19 y el 20 de septiembre aquí a Algarrobo a ver la quema de Algarrobo. Se puede coger un cacho así. Mira, oye, que se corta muy bien. A ver, un permiso. No, tienes toda la razón. ¿Qué me dices? Te juro que parece un dulce esto. Tenemos playa y montaña. El mar es que te relaja. A mí me encanta venir todos los días. Yo, aunque vivo en el pueblo, pero la costa, la playa me gusta muchísimo. Pues las playas en verano se ponen muy bien porque tenemos muy buen turismo. También esto es muy tranquilo. Pero antiguamente, donde estamos nosotros ahora, era todo caña dulce. Algarrobo pueblo, la otra llama también es de Algarrobo. Y Algarrobo costa, de Quetilla. A mí me encanta nadar. Relaja muchísimo. Tú te metes en el agua y ya es como... Es muy relajante. Y ahora en invierno muchos extranjeros vienen ya al pasar el invierno aquí. El turismo casi toda la mayoría suele ser andaluces. El que viene le gusta quedarse. Situado en plena costa oriental malagueña, Algarrobo es un municipio que bien merece una parada para descubrir todos sus secretos. En esta ocasión, les proponemos una ruta desde Algarrobo Pueblo, ubicado a tres kilómetros y medio de la costa. Aquí podrán disfrutar de un paseo agradable por sus típicas calles estrechas, herencia de la arquitectura árabe y de unas maravillosas vistas al mar, junto a la ermita de San Sebastián. Continuamos nuestra ruta hacia la costa, donde la presencia de invernaderos y árboles frutales es una constante en el paisaje. Tras varios kilómetros de recorrido, por fin llegamos a la costa, donde podremos visitar dos pedanías unidas por una pasarela. Son Algarrobo Costa y Mezquitilla. Estos núcleos de población de larga tradición pesquera cuentan con un agradable paseo marítimo, donde además de disfrutar de las vistas al mar, podremos degustar exquisitos espetos de sardinas. Un producto muy demandado entre los turistas que cada año acuden a esta localidad malagueña para disfrutar de su buen clima y de su cultura. Del pueblo la mayoría de la gente se dedica a la agricultura. La agricultura es verdad que viven muchas criaturas de la agricultura en el pueblo, por la mayoría. Tenemos verduras y frutas frescas todo el año. Ahora van mucho los mangos y los aguacates. Los mangos se hacen muchas cosas, mermeladas, compotas, se hacen de todo, de todo, en ensaladas, buenísimos. Si es los tomates, y si es las patatas, como la de aquí, en ninguna parte. A mí me gusta más la fresa. En el primer sitio que se plantó fresa en España fue aquí en Algarrobo. Desde que estaba en envernadero, pues digamos que en todo el tiempo, en todo el año hay frutos. Antes no había envernadero. Entonces tenía su tiempo. Bueno, amigos, preguntaréis, ¿qué hace Rafa aquí partiendo un mango, este cultivo subtropical en Algarrobo? Bueno, pues estoy probablemente en uno de los sitios más importantes en cuanto a la fruta subtropical y la agricultura subtropical en Europa. Por no decir el que más. Por no decir el que más. Porque desde aquí, desde hace muchos años, se han introducido en España las variedades que hoy tenemos como algo normal. Por ejemplo, el mango, ¿verdad? Bueno, aquí estoy con Iñaki y con Antonio. Los dos pertenecen a este centro de investigación subtropical importantísimo que tenemos en Algarrobo que se llama La Mayora. La Mayora. A ver, por ejemplo, la fresa. La fresa de Huelva se introdujo aquí. Aquí se adaptó. La primera vez que llegó la fresa de Huelva que hoy conocemos. Vino a través de La Mayora. Vino a través de este sitio en el que estamos. Un programa de adaptación trabajando con la Universidad de California, con la Universidad de David en concreto. Y parece que la fresa ha estado aquí toda la vida. Efectivamente. ¿De dónde llegó la fresa, por cierto, y el fresón? La que llegó luego, la que fue luego a Huelva, vino de California. ¿De California? De California. Claro, hace mucho tiempo frutas a las que ya estamos acostumbrados no las veíamos aquí, no existían. Bueno, yo estoy aquí con el mango, liado con el mango, que es una de mis favoritas. Pero no sé si yo estoy yo esto partido. Sí, vas bien, vas bien. ¿Vas bien? Sí, dale. Ya da un hueso, ¿eh? Sí, sí, ya está. Sigo, sigo. Y ahora lo abrimos. A ver, por la mitad. Ahora lo pasamos, vamos a mascar. A ver, si no, guardamos mucho. Esto, sí, porque este, ahí está. Lo estamos abriendo medio regular. Regular porque no tenemos apoyo bueno. No, pero ya está. Ea, aquí está. Bueno, aquí está el mango. Buenísimo. Y no pensáis que es solamente una variedad la que hay. No, aquí tenemos, por ejemplo, esta variedad es gripe. Ataulfo, una variedad excelente. Ataulfo. Esta, mira, que de color no parece muy animativo. Esa de color amarillo, ¿verdad? Sí. Excelente, nada de fibra, fantástica. Y esto que tenemos aquí no es un árbol de Navidad. No, aunque lo pueda parecer. Es increíble. ¿Se llama? Austin. Austin. Austin es la variedad más cultivada en la comarca. El 80% del mango de la Axarquía es esta variedad. Austin. Que aún le falta un poquito para madurar. Todavía le falta unos emanodos para que empecemos a recogerlo. Bueno, hombre, a ver, este es fantástico. ¿Por qué? Ábrelo. Es una variedad que es de las únicas variedades que en el mercado norteamericano se vende con su nombre de variedad, como ataulfo. Es una variedad que se cultiva mucho en México y no tiene nada de fibra. ¿Dónde está el hueso? Ah, vale, que tú la has sacado con el hueso de allí. Claro, por encima del hueso. Esto se deshace en la boca. Este es más pequeñito. Ahora, dale la vuelta. Ahí, qué rico. ¿Se puede coger un cacho? Así, sí. Mira, oye, que se corta muy bien. A ver, sin permiso. No, tienes toda la razón. ¿Qué le dices? Te juro que parece un dulce esto. ¿No? ¿Parece carne de membrillo? Fibra nada, ¿verdad? O tocino de cielo, pero natural. Hombre, tiene azúcar, pero este azúcar sí que es bueno, ¿eh? Y para llegar a esto, vuestra labor aquí exactamente cuál es ahora. Aquí tenemos una colección de estos árboles que ves por aquí, de más de 50 variedades diferentes de todo el mundo. Y lo que hacemos es, las cultivamos aquí, las testamos, vemos la producción, vemos su adaptación y ya luego recomendamos a los agricultores pues una serie de variedades para que tengan además un rango de producción lo más amplio posible. A ver, los agricultores entonces se nutren de vuestro trabajo, de vuestra labor para ver si les interesa cultivar eso que les proponéis. Pero vosotros tendréis también una intención de rentabilidad, ¿no? Para poner en marcha ese producto. Claro, que tiene que ser una variedad productiva y de buena calidad. Y además, si puede ser que haya diferentes variedades, para que haya un rango de producción en diferentes fechas. Nosotros aquí podemos producir mango con diferentes variedades desde finales de agosto hasta finales de noviembre, primeros de diciembre. Bien, claro, eso es importante, porque siempre haya fruta en el mercado. Vuestra labor, por lo tanto, es de apoyo, es un lugar público, se sustenta de dinero público, de apoyo a los agricultores y a la investigación. Sí, pero no solo, nuestra función es generar conocimiento, es avanzar en el conocimiento y que ese conocimiento pueda ser utilizable por los agricultores. Por ejemplo, si tenemos un problema de producción en mango, no sabemos por qué el mango produce poco respecto al número de flores que produce, ¿no? Y hay pocos frutos. Estamos viendo qué es lo que pasa en las flores para que haya poca producción. De forma que si vemos lo que ocurre y qué es lo que está pasando en las flores, podemos poner estrategias para ver si podemos producirlo. Oye, por ejemplo, la introducción del mango, ¿esto cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió? Pues, fíjate tú, dentro de poco pasará lo que hablábamos con la fresa, pensará la gente con una fruta de toda la vida. Estamos en el sitio, en todo el mundo, más alejado del Ecuador, donde hay plantaciones comerciales de mango, aquí. La ama de casa, ¿cómo sabe que un, por ejemplo, esto que tenéis en la mano, el mango, es bueno? El ama de casa o el amo de casa, el que vaya a comprar. Vamos, yo voy mañana al mercado y quiero coger un buen mango que esté en su punto, adecuado, ni pasado, ni verde. ¿En qué me fijo? Pues depende mucho de la variedad, porque claro, como has visto, este mango está maduro, pero es amarillo. Y este está de color colorado. Y este, pues mira cómo está. ¿Morao? Morado. O sea, que hay que saber. Entonces, hay que saber según la variedad y que esté un poquito al tacto. Este que es el más colorado. Claro, este va a coger un poco más de color y al tacto va a estar un poquito más maldito. Sí. Y luego es muy importante la época en la que compras el mango y saber que es español. Bueno, este mango, ahí algunas personas que lo han recogido antes de tiempo, a finales de agosto, hay gente que lo prueba en agosto y no está bueno. Y luego no repite. ¿Mes de septiembre? A partir de la semana, a partir de mediados de septiembre, este mango está mal. ¿Y qué más frutos de estos en el mes de septiembre son los adecuados para consumir? Tenemos lichis, que es un producto excelente también y que únicamente lo producimos aquí en Europa. Oye, los lichis me ha gustado a mí, porque yo los sé probar los chinos, pero ¿tenemos los lichis aquí? Sí. Luego los veremos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Podemos ir a verlos? Podemos ir a verlos, sí, sí, claro. Ay, por favor, bueno, mientras tanto dame un cachito. Toma. Vamos a ver los lichis dentro de un momentito, continuamos hablando. A ver, buenísimo, esto es tocino de cielo. ¡Mmm, qué rico! Los orígenes de este pueblo se remontan al periodo de ocupación árabe. Sin embargo, estas tierras fueron habitadas por el ser humano desde tiempos inmemoriales y podemos visitar los restos de una antigua ciudad fenicia. Nos encontramos en el yacimiento arqueológico de Trayamar. Es un yacimiento fenicio, concretamente una necrópolis. Es única en el Mediterráneo. Son tumbas tipo hipogeo, es decir, son cámaras enterradas bajo tierra, con pasillos de acceso. Este tipo de tumbas son de una clase notable dentro de la sociedad fenicia y son únicas en Mediterráneo porque no se repiten modelos de este tipo, salvo en zonas de Cartago y en Oriente. Estas tumbas se descubrieron inicialmente en los años 30, pero no fue hasta los años 70 cuando realmente se empezaron a excavar y se pudo documentar toda una serie de ajuares vinculados al enterramiento fenicio. Esta necrópolis está vinculada con el yacimiento situado también en el municipio de Morro de Mezquitilla. Bueno, venimos de la necrópolis fenicia de Trayamar y ahora nos encontramos en uno de los yacimientos medievales del pueblo de Algarrobo. Concretamente se trata de una torre vigía del siglo XV, principio del XVI. Está la fecha ahí un poco por fijar, pero sí tiene muy características por la inclinación que presenta. De hecho, es conocida como la torre de Alea o torre del Portichuelo. Esta torre presenta esa inclinación que es más o menos de unos 18 grados porque a lo largo del tiempo, una vez abandonado su uso, se estuvieron quitando los materiales de la cimentación para hacer las casas de los pescadores en la zona. Aparte de que la cimentación, como es zona costera, es sobre arena y es poco firme. Recuerda la torre de Pisa. Palabra típica. Pues mira, mozo vieo. O sea, son palabras andaluzas. La gente joven socio. Ahora me voy a decir un poquito, dice una miguilla. ¿Qué es palabra, Antonio? Mozo vieo, pues una persona que a lo mejor tiene 40, 50 años y no se ha casado nunca. La palera es como si fuera el azahón, pero alguna gente dice palera. Tú eres un farfolla. Un farfolla y un tío que no vale una pejeta. El porrillo es el dinerillo. El dinerillo guarda un porrillo. Hay gente que dice, tú tienes un porro bueno. Eres un chandarme. Un chandarme quiere decir que tú no vales nada. Bueno, yo tengo una pila, pero ahora hace manillo. ¿Has visto que eso pasa? Bueno, nos encontramos ahora en uno de los monumentos más destacados de Algarrobo, que es una de sus dos torres. Concretamente esta es la torre derecha o torre nueva. Esta torre, a diferencia de la anterior que hemos visto, la torre de Alea, es una torre posterior del siglo XVIII. Esta torre fortín llega a tener los nueve metros de altura, con piezas de artillería en su parte superior, para controlar un poco el tema de la piratería y los ataques costeros que había en ese momento. Si os parece, subimos ahora a ver las vistas desde arriba de la torre. Nos encontramos en la iglesia de Santa Ana. Esta iglesia es de comienzo del siglo XVI. En ella se ubica la patrona del pueblo. Hace un par de años se rehabilitó y se han puesto en valor tanto las capillas del siglo XVIII como las tallas presentes de Mimas. Una de ellas, la de la Virgen de los Dolores, patrona de Algarrobo. Destaca la armadura de la iglesia, recientemente rehabilitada, de un claro ejemplo típico en la comarca de armadura del XVI. Nos encontramos en la ermita de San Sebastián, patrón del pueblo. En esta iglesia, como anteriormente comentaba, está el patrón, cuyo día grande es el 20 de enero, en el que se lleva a la iglesia de Santa Ana y posteriormente, a la noche, con fuego artificial y demás, se vuelve a traer en procesión a la ermita. Además, estamos rodeados de una zona muy agradable y placentera, con unos excelentes jardines y unas estupendas vistas hacia el mar. Estos son, ¿no? Estos son los lichis famosos. Bueno, ahora, en esta época que tenemos, ¿no? Que es una época un poquito más tardía, ¿no? Sí, se recogen desde finales de agosto y durante el mes de septiembre. Lo que pasa es que este año, como ha hecho más calor, se han tenido que recoger un poquito antes porque ha madurado más rápido. Claro, y tenéis distintas variedades de árboles. Esto es una colección de variedades. Tenemos más de 20 variedades diferentes de lichis. Y todos distintos, ¿eh? En sabor, en calidad, en color. ¿Puedo coger uno que esté más duro? ¿Este está bien? Uno un poco más. Este, cogerme otro. Vamos a ver. Uno que lo quiero probar, ¿puedo? Sí, sí, claro. A ver, este. Venga. Mira, este de aquí. Este de aquí también. Ah, pues mira, aquí tenemos varios. Venga, a ver. Esto se ve. Esto. ¿Cómo se pela? Solamente la uñita. Un lichis así, cojido del árbol, solamente puedes comerlo. O en la provincia de Málaga o en un país de clima tropical. Así que esto que vas a comer ahora es una experiencia única. Creo que, como todo el mundo, esto se ha probado en los chinos, en los restaurantes chinos, ¿no? Claro, pero están en almíbar, ¿no? Claro, es distinto de esta manera. A ver. Tiene un hueso dentro. En el centro hay un hueso que puede ser... Gracias por avisarme. A veces es muy pequeño, ¿eh? En algunas partes. Sí, en algunas partes. A ver, a ver, a ver, a ver. Mmm, mmm. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿A qué sabe? Un poco de uva, quizás. Tiene un tonque de uva. La acidez tiene un recuerdo de acidez, es muy particular, tiene, además, muy aromático. Tiene tipo uva ciruela, pero más uva, tal vez. Sí, pero exótico sí que parece, ¿verdad? Es un sabor muy exótico, un sabor muy exótico. Está buenísimo, el lichi es la leche, el lichi. Perdón. Va muy rico, ¿no? Bueno, y contadme, ¿esta fruta tiene futuro aquí o no? A ver, va, te lo hago luego, a ver, pero vamos. Tiene futuro porque somos el único lugar de Europa en el que producimos lichis a nivel comercial. Todo lichi que llega a Europa se trae fundamentalmente de Sudáfrica y de Mauricio, pero somos los únicos que producimos lichi en Europa. Hay algo de lichi en Israel también, pero en el continente europeo somos los únicos. Y se ve que va teniendo demanda. Va subiendo la demanda, claro, y tenemos una ventaja que estamos muy cerca del mercado europeo. Este lichi pierde el color, en una semana pierde el color rojo, si no haces un tratamiento químico para mantenerlo. Nosotros podemos producir lichi y llegar al mercado europeo sin tratarlo químicamente. Bueno, eso lo hace más rentable, claramente, ¿no? Es más saludable, es mejor y tiene más calidad siempre el producto, digamos, malagueño de la Axarquía que cualquier producto que importe de fuera. Es una cuestión lógica de tiempo, de transporte, no es lo mismo traer de Filipinas que traer de agarrobo, por ejemplo. Claro, de agarrobo donde estamos, ¿no? Exactamente. Oye, para que este producto, lo digo por los agricultores, que ya sabéis que siempre están ahí intentando innovar y pensando en estar con vosotros en contacto directo, como ya hemos dicho, pero para que sea rentable este lichi, esta planta, este árbol, ¿qué hay que hacer? Aquí lo que ocurrió fue, en los años 90 se introdujo el cultivo del lichi por parte de los agricultores y se trajo a la variedad más conocida a nivel mundial, se llama Mauritius, que se cultiva en Mauricio y en Sudáfrica. Se trajo aquí, se plantó y no producía nada. Aquí tenemos unos Mauricios fantásticos, muy grandes, con mucha hoja, producen muchas flores y ningún fruto. Y ningún fruto, total paná, entonces. ¿Y por qué no? ¿Por el clima? Por el clima, porque aquí florece demasiado pronto y todavía hace demasiado frío para que la flor pueda cuajar en fruto. Lo que hay que hacer es elegir muy bien las variedades. Nosotros tenemos aquí más de 20 variedades y recomendamos cuatro, que son las mejores de las 20. Pero para recomendar cuatro hay que trabajar mucho durante muchos años y saber cuáles son las más adaptadas a esta zona de cultivo. Aquí lo que hacemos es estudiar las variedades, su producción y su calidad. Y vamos introduciendo nuevas variedades continuamente. O sea que esto es un trabajo que nunca termina. Tenemos cuatro que las recomendamos, pero en el futuro puede haber otras más que se pueden... Que puedan sorprender y decir, oye, mira lo que hemos hecho. Incluso mezclar una con otra. Podemos cruzarlas entre ellas y ver si tenemos alguna variedad mejor. O sea que esto es infinito. Eso no acaba nunca. Bueno, pues nada. Oye, yo doy las gracias a los dos. Encantado. Nada, muchas gracias. Antonio, muchas gracias. A ti, Rafael. Y con vuestro permiso, este me lo como. Mira, esto es la torta de Algarrobo. La fabricaba, por supuesto, en Algarrobo Pueblo. Buenísima que está. Con el café. Y Zola también. Con café con leche. Como más buena está es con hambre. Buenísima esto con un cafelico. En invierno lloviendo debajo de la estufa. Increíble. Buenísimo está esto. La torta es que es un producto que tiene su almendrilla en medio. Está buenísima. Estas son las mejores que hay en toda Europa. Como estas no las hacéis. Esto es un producto del terreno. Un manjar. Hay que ponerlo por todo el mundo. Esas almendrillas en medio, cuando eras chica, lo primero que pedía era la almendra. Las comíamos nosotros, las aguardientes las modábamos. ¿Con aguardientes? Te estoy hablando de hace ya 50 años. Disfrutando del manjar. Tenéis que probarla. Hoy vais a poder ver cómo se hacen las famosas tortas de algarro. Pues mira, este producto se está haciendo aquí hace alrededor de 400 o 500 años. Se ha estado heredando de una receta que siempre se ha utilizado en el pueblo. Se ha hecho aquí. Y bueno, se ha heredado de padre ahí. Nuestra familia hace 5 o 6 generaciones que ya la hacían. Pero nosotros, mi abuela Carmen y mi madre Carmen, han sido las que han actualizado un poco más este producto. Principalmente el que es de la cuestión de esta torta es que es un producto que no lleva aditivos. Y que hemos intentado conservar la receta original y utilizar productos como el aceite de oliva virgen, que es en su totalidad y principalmente los aceites suaves de tipo hojiblanca o albequina. Pues aquí empezamos a hacer primero el embaje del cartón. Mientras se están haciendo los carros para que vayan saliendo las tortas. Y se enfríen, se hagan y se enfríen. Y ya después empezamos por la máquina. Normalmente una en un grupo está aquí, otro grupo está allí. Otras cuantas personas estamos en el embajado. Y después pues te hace la grande. Estas son para ventas más a las personas que vienen particulares y para las tiendas de algarrobo. Y bueno, porque se hagan muchas y se vendan muchas, que no nos parte el trabajo. Sí, aquí viene la gente preguntando por el producto. Con Carmen y normalmente tenemos muchas visitas durante todo el año y ahora en estas fechas de verano, pues mucho más. Las tortas están buenísimas, riquísimas. Esperamos que os haya gustado la visita y que aquí estamos para lo que os haga falta y que podáis venir al pueblo a probar el producto. ¿Qué hay que partir tomate? ¿Se parte tomate? Esto es para la paella que estamos haciendo aquí, ¿no? Adri, ¿qué pasa, hombre? Aquí estamos. Atareate con la paella. Este hombre está en todos lados, ¿eh? Solo la otra. ¿O no, María José? Rene. Él nos falla. ¿No falla? A todos. Claro. Y esta es la verbena. ¿La verbena de qué? La verbena de Trayama. De Trayama. ¿Tú estás muy nerviosa, eh? Un poquito, un poquito. Tú estás un poco... Te caes que... Te Trayama, casi la 6. ¿No te pongas nerviosa? Chiquilla, que no pasa nada. ¿Eh? ¿Está tu marido aquí, además, no? ¿Dónde está tu marido? Pues por allí está, mira, allí está. Se ha escondido, ¿no? Se ha escondido para no salir. ¿Y tú? Dice que yo chupé toda la cámara. Bueno, estamos haciendo una paella para cuántos, Adri? Por lo menos aquí se puede encontrar 500 personas hoy, ¿no? No me digas. ¿Y en qué consiste esta fiesta? A ver, cuenta. Hace cinco años se decidió de recuperar la costumbre de hacer las Candelarias que en Trayama, como se hacía antiguamente. Las Candelarias, ¿pero eso no se hace en invierno? No, esta es la fecha en la que se hace siempre las Candelarias. ¿El 8 de septiembre? ¿El 8 de septiembre? Exactamente. ¿Se hace la Candelaria? La Virgen de las Candelarias. Ah, vale, vale. Y entonces la costumbre era hacer una higuera, una, perdón, una hoguera. Una higuera. Los nervios se me están pegando tuyos, Maríajo. Pero vamos a ver, si tú no te pones nervioso para nada. No, yo no, pero se me traba la lengua. ¿La lengua? Claro, porque tiene, saca la lengua. Mira lo que tiene ahí. Un tomate chico le está saliendo de la lengua. Pero eso como es, además tú no te cortes, porque tú eres, aquí haces de todo. No, yo valgo como para un roto, como para un descocido. Yo me tienen para todo. Adri hace falta, Adri hace falta y Adri hace falta. Yo voy a tener que apagar el móvil y decir Adri no está. Ha hecho de todo, hasta drag queen. Sí, también soy drag queen. O sea, pues por eso te digo que tú eres capaz de aquí. Presentado de la feria, presentado de aquí, de la verbena de Trayama. Claro. Para todos. ¿Qué le dice a la gente en la verbena, Adri? ¿Qué le digo? Porque se lo pasen bien, que disfruten mucho de este día. Y que las candelarias, como antiguamente se hacían, es hacer una candela para quemar todo lo malo, todo lo feo, todo lo viejo. Y entonces todos los malos augurios se iban en esa hoguera. Aquí no hay ni malo, ni feo, ni malo, ni feo, ni viejo. Yo no sé si habéis grabado o tenéis por ahí al tremendo y a la tremenda. Que son los que se queman en representación de la gente mala que hay, de todo lo malo. Estoy deseando conocerlo, el tremendo y la tremenda. Ahora me llevas, ¿no? Ahora te llevo, ahora te llevo. El tremendo y la tremenda que son, ¿dos muñecos? Dos muñecos. Sí, hola por aquí. En representación. Hola, ¿qué pasa? Estáis aquí partiendo tomate también, ¿eh? ¿Lo lleváis bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues venga, vamos a ver cómo va el arroz. ¿Y por qué yo me voy a visitar? No. Bueno, venga, el arroz, vamos a menear la carne. A ver quién me ayuda, alguien que me ayude, hombre. Yo no sé. Pero tú solo sabes menear esto, vamos, no necesitas nada más. ¿Esto qué? ¿De dentro para afuera o de fuera para adentro? Eso es moviéndola para que no se queme. Hay que moverla, ¿no? Sí, esa es una costilla que vamos a hacer para repartirla antes del arroz. Lo mismo da moverla para un lado que para otro, ¿no? Que para otro. Esto es lo mismo. Lo estoy haciendo bien. Y ahora nos vamos a ir a asar la carne para empezar al arroz. Porque hay tres peroles, ¿no? Hay tres perolas, la cual cada una va a un tiempo para que no se venga toda. Esta es la carne. Aquí, ¿no? Sí. Venga, pues toma. Venga. Diez kilitos de carne. Ve echando ahí. Que le vamos a asar. ¿Cojo la paleta? Sí, cógela. Ahí va. Ya. Eso es. ¿De qué carne es esto? Esta es de cerdo. Carne de cerdo. Entonces, ¿es un arroz? Este es un arroz mixto. Lleva carne y lleva marisco. Y lleva marisco, ¿no? Y lleva un poco de pulpo también. Oye, ¿la gente protesta o no, chef? No, no protesta mucho. Cuando vienes, se la comes toa, no vean nada. Callaico. Callaico y si nosotros años ya no lo invitamos. Está bien, está bien. Vea, pues muy bien. ¿Y tú eres el que manda aquí? Yo soy el... Vamos. Si me dejan de mandar. Aquí, en tu casa, no. En mi casa, nada. En mi casa... Bueno, manda tu mujer. La que manda es mi mujer. Bueno, muy bien. Pues nada, esto ya está medio medio. Esto ya está medio medio. Yo creo que deberíais acompañarme unas pocas allí al Tremendo y a la Tremenda, ¿no? ¿Os parece bien? Vamos. No, pues venga. Vale, pues te dejo aquí, Paco. Venga, nada más. Me voy al Tremendo. Venga, nos vemos. Hasta luego. Venga, vámonos. Vámonos, chicas, vámonos. Venga. Ey, 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 ey. Va, des tiempo. Mira. Ey, 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 ey. A la vez que este. Ey, ey, ey. La espalda, la espalda, raza, la espalda. Ey, ey, ey. Algarrobo es un pueblo con historia y con espectaculares vistas al mar Mediterráneo. Apenas tres kilómetros separan el núcleo urbano de la costa del municipio, por ello recibe cada año a cientos de viajeros que buscan el turismo de sol y playa. El turismo que viene aquí principalmente es un turismo que viene buscando sol y playa y proximidad al mar. Nuestras playas están limpias, no son masificadas, el buen tiempo está aquí asegurado. Estamos en el mismo paseo marítimo, un paseo marítimo enorme para estar al aire libre, que une mezquitilla con torre del mar. Hay chiringuitos en la misma playa para comer pescaditos. Algarrobo Costa está muy bien comunicado con otros municipios de la Axarquía. Entre los alojamientos que prefieren los visitantes se encuentran diferentes apartamentos en primera línea de playa. Ahora si queréis podemos ver uno de nuestros apartamentos. En verano el perfil del turista que viene es un turista nacional, viene en familias con niños pequeños. La mayoría de los turistas en invierno son turistas extranjeros y muchos de ellos son alemanes que vienen huyendo del frío de sus países. Aquí encuentran un clima que está asegurado. Algarrobo es genial. Hola, buenas tardes, hola. Pero bueno, ya tenemos preparado aquí el Tremendo de la Tremenda y hasta el público, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, a ver, ¿quiénes son? Preséntanos a estos señores. Bueno, aquí tenemos al señor Tremendo y a la Tremenda. Este hombre hace cinco años, que fue cuando se retomó, Juan Ortega lo inventó. Vamos, lo inventó, sacó lo que es el muñeco del Tremendo, que es la representación, como he dicho antes, de todo lo malo, todo lo bueno, todo lo viejo. Para quemarlo. Lo que no queremos. Exactamente, lo que no queremos. Para quemarlo todo. Para quemarlo todo. Dan manas augurias. Muy bien. Pero claro, este hombre estaba siempre solo. Sí. Y a los dos años decidimos llevarlo a Juan y medio y le salió esta mujer. Que salió, no, bien, Juan y medio. Esto que ve aquí es una representación de cuando este hombre llevamos a Juan y medio a conocer a esta mujer. El Tremendo y la Tremenda. Y ya por fin se han hecho... Exactamente. Pero ya han hecho pareja. De hecho, de hecho. De hecho, de hecho. Todo lo malo lo que más hay aquí, ¿no? Sí. Estupendo. Bueno, y esta escopeta... Es que este hombre es cazado. Ah, que es cazado. Y acaba de venir de cazar y la muela prepara ya el café y todo aquí. Ya está todo listo. ¿Cuándo hacéis esto? La misma verbena, ¿no? Sí, esta noche se hace como una procesión. Vamos, una procesión. Se hace el traslado desde aquí hasta la hoguera que está allí. Sí. Y entonces ya se pone en el centro de la hoguera y es cuando se le mete fuego. Y va todo el mundo. Sí, va todo el mundo. Y hacemos el ruedo. Y cantamos y de todo. ¿Qué cantáis? Cantad, cantad. ¿Eh? El coro de la patata. Este sobre todo. El coro de la patata. Bueno. Oye, ¿y en la verbena cómo los pasáis? De maravilla. Bien. ¿Hacemos un poquito de verbena ya? ¿Podemos empezar ya o no? Un poquito de baile, por lo menos, ¿no? Que la gente se anima a bailar un poquito. Hay que seguir con el arroz, pero un poquito de baile. Venga, todos a bailar. Arriba todo el mundo. Voy a bailar. Vámonos. A ver, para abajo. Mira, mira. Hey, hey. Va de tiempo. Mira. Hey, 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 hey. A la vez que este. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. A la parte de atrás, a la parte de atrás. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. ¡Ole Maquito! ¡Vamos! Nos encontramos en la única subasta que hay en Algarrobo. Aquí se venden, subasta, fruta y hortaliza. Os vamos a demostrar y enseñar cómo se desarrolla todo el proceso de subasta. Esto lo vendemos. 22, 21, 20, 19, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 21, 22, 22, 21, 22, 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 23, 22, 23, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Esto se le conoce como Corridas de Frutas. Consiste, bueno, que el agricultor recolecta durante la mañana o durante la tarde anterior los frutos y a las 3 de la tarde viene aquí, los pesa aquí en esta bácula donde estamos, le da una entrada o unos códigos que tiene a llevar a la trazabilidad. Aquí empieza el proceso de trazabilidad, aparte del que lleva en el campo, se pone ahí como estáis viendo todos los frutos y se empieza a subastar a partir de las 3 de la tarde. La subasta se desarrolla como todas las subastas del mundo, de mayor precio, un precio que pone en el mercado orientativo, empieza por un mayor precio y va bajándose. Las personas que participan en la subasta son mayormente corredores, algunos agricultores que están viendo cómo se están vendiendo sus productos. Tomate verde. No nos falta el tomate, tenemos 3 o 4 variedades de tomates que casi prácticamente gastamos los 365 días del año. En este momento se está empezando también como estoy viendo con el mango. El mango está fuerte de precios, hay mucha demanda del producto, es de muy buena calidad. Es uno de los productos, junto con el aguacate, uno de los productos básicos de la franquilla. 34, 32, 31, 30, 20, 28, para 20 y para pegarme. Recomiendo a la gente que consuma un producto de la zona de la franquilla y exclusivamente de Algarrobo, claro. Así puede ser de Algarrobo. 2,50 paellos. Que nadie se lo pierda. La carrera de radiocontrol aquí en Algarrobo está a punto de empezar. Vamos, que empieza ya. Los botes. Aquí se pone botes a todo el mundo. ¿De apodos así nos conocemos? Alentura y chapatía. Aquí mismo ya ves, Caliente, Bartolo y Alentura. El mío es, me conoce todo el mundo por María La Porra. Yo, el niño de la Carola. Que sepáis todos los Algarrobeños, mis vecinos y todos los Algarrobo, que yo me llamo María Lozano. A mi padre, el Caliente. A mi abuelo, el Caliente. A mi tatarabuelo también, el Caliente. Y a mi me dicen la morena, María, porque a mi padre le decían el moreno y toda la generación. Y esta es mi generación, ya la última. A otro le dice el rubito. Hay mucho, hay mucho. Hay muchísimos motes. Pepe el Caliente. Rápidamente te dicen fulano. Rafa, empezamos. O sea, la rueda es el volante, ¿no? Sí. Mar. Vía izquierda, derecho. Sí. Y este es el gatillo. El gatillo. Delgado. Para disparar. Para disparar igual, con escopeta. El freno para adelante. El freno para adelante. Y ahí está el coche. Y ahí está el coche. Ahí está. Sí, señor. Ese es un coche eléctrico. Otra modalidad que tenemos. Y ahora empezamos. Mira, una cosa. Antes de nada, explicarle a todo el mundo que estamos en un circuito de radiocontrol. Del más bonito de toda Andalucía. Aquí está. Este no es nacido en Algarrobo, como podéis comprobar. Soy belga de nacionalidad. Es belga. Es un apasionado de todo esto. Ahora nos contarás un poquito más. Vale. Venga, pues venga. Vamos a ver. El procedimiento está en... Dale. Voy, empiezo ya, ¿no? Empieza. Venga. Coche. Para atrás. No, no, lo va a poner. O sea, no soy capaz de sacarlo de los boxeos. No, no hay que... O sea, que ya con esto, ya con esto te lo digo todo. Ya, ahora saco yendo la pista. Intenta quedarte al medio. Y eso. Este sí yo, este sí yo, este sí yo. Mira, mira, mira. Fue una velocidad constante. Intenta una velocidad constante. Correcto. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy, va bien! ¡Oh! Se ha perdido el lebo. No, es que se ha ido a... No pasa nada. Es que... Es una salida sin... Sin problema. Sin problema. No le has roto. Esto, el que lo rompe, lo paga. No. Aquí está todo pagado. Bueno, esta señora tan amable, ¿aquella señora tan amable es tu señora? Sí. Vale, voy para allá, ¿eh? Prepárate que lo voy a sacar cuatro o cinco veces, ¿vale? Venga, vámonos. Un golpecillo, dale. Bien, 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 bien. Ahora para abajo, para abajo. Céntrate, céntrate. ¿Esta es que me centro? Muy bien. ¿Y ahora para dónde, para dónde? Ah, que la pista está para acá. Vale, vale. Este está con una velocidad constante, que sé, siempre constante. ¿El poste, el poste? Da la vuelta. No, no. Hay un poste ahí. Espérate, te doy la vuelta. ¡Que te pillo! Vámonos. Estoy haciendo trampa. No es tan fácil como para esa primera vista, ¿eh? Como que está muy bien, es un petardo, un gran petardo. ¿Ah, empieza a izquierda o a la vuelta? ¿Ahora para dónde es? ¿La vuelta? A Volca. Muy bien. Es que no se debe conducir como yo conduzco. No, no, está muy bien. Tiene que quedarte una velocidad constante y ya de eso. ¿Por qué no le dejamos las cosas a los profesionales? Sí, es mío, es mío. Tú eres belga. Yo soy belga. ¡Marc! Pero, ¿por qué pones gorrión aquí? Porque no me va bien la R. La gente me ha puesto gorrión. Soy gorrión. Ya poco a poco. ¿La guasa? La guasa, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Tú te has hecho ya la guasa aquí de Algarrojo, ¿no? Sí, bien. Claro que sí. Oye, bajamos y vemos un coche de cerca, ¿te parece? Vale. Yo pienso que sería una buena cosa. Sería una buena cosa. Pues los dos modalidades, uno de eléctrico y uno de gasolina. Ah, pues venga, venga. Así ya. Toma. Esa te va bien. Tú lo puedes guardar. ¿Me lo guardo? Sí, todo, todo. Lo vas cogiendo sabor al gallo control. Vámonos, venga. Somos un grupo de vecinos aquí de Algarrojo que vamos a realizar hoy la ruta de senderismo del Parque Subiá y quiero que me acompañéis que seguro que eso os va a gustar. Ahora gasta cuideico que hay que cruzar el paso de peatones con la carretera, ¿eh? Esta ruta salimos desde el río Algarrojo, transcurre por toda la ribera del propio río. Hemos parado en esta área recreativa porque es un sitio bastante bueno para poder venir la familia completa, para achar un rato, para hacer una barbacoa, para pasear y vienen bastantes personas al cabo del fin de semana para poder disfrutar de ella. Hemos parado aquí porque aquí podemos ver toda la vegetación típica que hay en esta zona, como puede ser el cañaveral, el ricino, también podéis ver las plantaciones de árboles como son los mangos, los aguacates, en fin, la vegetación típica de aquí del río que hay. Nos encontramos ya prácticamente casi al final de la ruta, ya cerca del pueblo y ahora vamos a enlazar con un sendero que es de nueva construcción, que está muy bonito y que es un paseo que están aprovechando últimamente todos los vecinos del pueblo. Vamos a continuar la ruta que ya nos queda a poco. Aquí en el pueblo disponemos de tres o cuatro rutas más, de diferentes dificultades, está la de los villares, la de los arroyos, los perales y la de Algarrobo a lago. Y después tenemos la ruta más emblemática de aquí, de esta zona, que es la de la subida al Castillo Ventumí, que también es la más dura, es la más difícil. Llegamos al final de esta ruta, invito a todos andaluces que vengáis a Algarrobo a practicar el ascenderismo. ¡Este es mi pueblo! A ver, ¿estás por allí? Marc, Marc, te lo traigo. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a reponer batería. Vamos a reponer batería en boxes, en boxes. Mira, mira, mira. ¡Esto soy yo! ¡Quieto! ¡Quieto! He frenado un poco. Sí, tarde. Es bueno. Espérate, espérate. Dale para atrás. Un poquito para atrás. Ande conectado. Dos veces, dos veces. Dos veces. Vale, y esa. Lo recogemos. Cógelo, anda. Venga, vamos. Cógelo tú, que a mí me da cosa, vaya a ser que salte. Corrión. Vamos a cambiar la batería. Que echa el vuelo. Va a ser que echa vuelo. ¡Haceo! Hombre, ha sido maravilloso. Muy bueno. Anda, déjalo aquí. Vamos a cambiar la batería. A ver, ¿esto qué es? Un coche de radiocontrol. Sí. Es un coche de radiocontrol. ¿Eléctrico? Eléctrico. Porque va con batería. Y oye, ¿y esto se estropea mucho, se rompe mucho? No debe. Ya. Al principio, los golpes, las piezas, vale, es muy barata. Sí, sí. El único componente es bien limpiarlo, soplarlo y como todo. Escúchame tú, esto es un deporte, una afición, un hobby. ¿Qué es esto? Yo me parece que eso como todo. Empieza con un hobby y al final se termina como un deporte. Porque la finalidad siempre es competir. Es como un coche. Como un coche en pequeño, ¿no? Es curioso. Igual, si lleva tres grupos, tres diferenciales, lleva su suspensión. Lleva mucha hora de ver el coche, mucha hora de preparación. ¿Y esto es caro, una afición cara o no? Estamos hablando ahora mismo para empezar uno completo con su cargador y su batería a unos 500 euros. 500 euros el cochecito. Para empezar a poder competir. Estupendo. Cuando ves carrera es igual que un formado uno. Tienen que entrar repostazos, 45 minutos seguidos. ¿Este sí es de gasolina? De gasolina. ¿Gasolina o diésel? Gasolina. ¿Gasolina 98? Bueno, nitrometano. Es lo que lleva. Vale. ¿Qué son de la gasolina? ¿Tú no vas, le repostas tu coche y luego sacas el chico? ¿Ya era una gotita para este? ¿Ya era una gotita para este? No. Eso no cabe, ¿no? No, no, no. Eso está bien. Esto no puede ser. ¿Esto qué es? Esa es la pistola de repostaje de competición. Como son 45 minutos. Y entran en voces, fifí, y otra vez. Entran en voces, abre, enchufa. Le pega el pistoletazo. Y sigue. Y sale. Y sale. O sea que esto es como el Fórmula 1. Pero un pequeñito. Pero un pequeñito. Oye, aquí esto le gusta a los chicos, a los medianos, a los padres. Ahí para todas las edades. ¿Quién es más friki de esto? ¿El padre o el hijo? El abuelo, el abuelo. El abuelo. El abuelo. Oye, ¿y estos cuántos corre? ¿Cuánto puede llegar a correr un coche de estos? Esto puede llegar a coger una velocidad punta fina de recta de unos 80 km por hora aproximadamente aquí en el circuito. Porque tampoco le da tiempo de desarrollar toda la velocidad. Claro. O sea que, por ejemplo, en esta recta que es la más larga. Al final de recta por aquí puede pasar unos 70, 80 km por hora. Y luego frenazo. Frena a tope. Mejor. Y si tú lo dejas y tiras para allá, lo pierdes, claro. Es el placer de ver en la afición. Gasolina. Gasolina. Ponle más gasolina. Me gusta la gasolina. Echale gasolina, venga. Vamos ahí. Perfecto. Ya tiene gasolina. Una gotita. Ojalá mi coche y el tuyo anduviera con esa poca gasolina. Venga. Bueno, metano, no sé qué. ¿Qué has dicho? Intrometano. Intrometano mismo. Exactamente. Eso es lo que lleva el mechero. Ahí está. Más o menos. Pues venga. ¿Eso qué es? Eso es el chispómetro. Para encender la bujía. Para que la bujía haga chispas. Para que haga... La piedra del mechero. La va, ¿eh? Un poquito agolpado. ¿Cómo? Un poquito agolpado. Agolpado. Bueno, vamos a colocarlo ya, ¿no? Esto se siente uno como un niño chico jugando. Pero estoy viendo que esto es una cosa de personas muy responsables. Una cosa muy seria. Muchísimas gracias, Marc. A ti. Enhorabuena. Gracias, Chamorro. Que ganen muchos campeonatos. Perfecto. Ya, pues os dejamos aquí viendo cómo se mueve uno de los campeones. ¡Hala, dale! Mañana este es mi pueblo visita Castilblanco de los Arroyos. Un pueblo sevillano con fiestas tan populares como la del agua... ¡No, no, no! ...o la romería de San Benito Abad. Las promesas, muchísima gente que viene descarsa, descarsa... ...que estamos hablando de 12 kilómetros por esa tierra ahí. Conoceremos también un centro de fauna muy singular. Parece que está sustentido en el aire, ¿no? Aprenderemos cómo se hacen estos originales pitos de carnaval. ¿Puede hacer sonar el ladrillo? Claro. A ver, ¿cómo iría? Y esta banda sorprenderá a una vecina muy querida.